¿Qué no daría yo? ¿Qué no daría yo? ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo? A caminar a la arena de una plaza blanca ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo? Esta niña que llega tarde a casa Y escuchar a ese grito de mi madre Regolando de nombre en la ventana Mientras yo tanto alta de primavera Por la calle vas a morir por la plaza Y escuchar a ese grito de mi madre ¿Qué no daría yo? ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo? Para contar la estrella de mi ventana Vestirme para la E y pasear la feria Hasta sentir el beso de la madrugada Volar hasta los brazos de mi padre Y descubriré el brillo en tu mirada Para luego alearme lentamente Y cuando hablaba bailar Por que mi cara que no daría yo Para escaparme a un cine de verano Para escaparme a un cine de verano Donde alguien me daba el primer beso Me llamó que no daría yo Por esa tarde sentada junto a él en ese parque Mirando como se moría el sol Y oyendo el suspiro del mar 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 Gracias.